Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a medieval dinastía, dinastía medieval. Estamos en medio del bosque, en pleno invierno, huyendo de la bruja temblero, no, no, no estamos en ese tipo de juego, estamos en un simulador de Pardillo en la edad media, de Pardillo a líder de un imperio. Bueno, esta es la historia de Ratimir, básicamente, y estamos, bueno, yendo para Gostovia, capital de la ciudad principal de este valle, de este hermoso y frondoso valle. Y, bueno, estoy cazando de camino para Gostovia, cazando todo lo que me encuentro, para luego, básicamente, poder comerciar, poder tradear con los habitantes de esta hermosa ciudad. Bueno, ciudad, aldea, y decirle a la aldea ya es el generoso, pero bueno, mi propósito de hoy es hablar con Alwin, Alvin, Alwin, la ardilla, en el séptimo capítulo de su historia, que es tremendamente fascinante. No te sé, no te sé la ironía, pero bueno, el último episodio estuvo guapo, el tema del arqueo, o sea, de tirar con el arco y todo eso, me gustó, estuvo muy guay. Estuche de agujas, ah, esta es la que viene de vainas de estas. Bueno, no puedo vender, 344 de carne. Toma, toma a ti. Además nos vendrá bien porque tenemos que pagar impuestos, y cuanto más, por lo que digo que cuanto más fresca es, más pagan, ¿no? ¡Qué maravilla, Paco! ¡Buah, tenemos mil moneditas! ¿Qué te parece? De pobre a no rico, pero a persona con pasta, en cero coma. Tengo que pagar impuestos, es lo que pienso, ¿no? Quedan 600 y algo, si no me equivoco. Ah, pues no, no me dice de pagar. Vale, pues nada, hablamos con Alwin. Que está aquí en su casita, creo, ¿no? Ah, no, 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 está detrás. ¿Sigue estando en lo del tiro con arco? ¿Quiere volver a tirar con arco otra vez? ¿Se han aprendido la lección este señor? Hola. Ah, ya no quiere jugar al tiro con arco. ¡Qué pena, tío! Me apetecía, la verdad. Vale. Uh, se viene otro challenge. Vale. Básicamente, tenemos ocho horas para cazar un oso. Y ven, y, pues a ir, cazar y volver. Sureste. Vale. Sureste. O sea, yo creo recordar que había osos. Bueno, ya nos encontramos con un oso. ¿Caza? No. Perdón. Venga, va, tío. ¿Dónde están los animales? Carajo. Ahí. Eh... Me encontré un oso cerca de... Ahí, mira. Ahí, 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 ahí. Oh, apesta a tomar por culete. Por aquí tiene que haber alguno más también, eh. Pero bueno, si queremos asegurar el tiro, yo iría para allá. De hecho, vamos a poner un puntito en el mapa. ¿Puedo? Sí. Venga, mil metros. No es tan lejos, eh. Hay que ir rápido, eso sí. Eh... La cuestión es... Eh... ¿Qué hora es? Del día. Porque creo que se está haciendo de noche. Bueno, hacemos una hoguera. Ah, claro, se hago una hoguera. Mierda. Que ahora no podemos dormir, tío. No. Y tengo... No. Solo tengo siete flechas. No joro, ¿ves? Vale. Pues no puedo cazar nada, eh. No puedo pegarle a nada. Puedo hacerme eso si lanzas. Cuatro. Ah, pero igual tengo flechas de hierro, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? Uf, no me acuerdo. Creo que no. Creo que las vendí. Flecha de piedra. Eh... Claro, tenemos... No. No tengo otras flechas. Vale. Voy a guardar. Por si acaso. Mira, un toco con... Ah, y justo he dejado la pala. Vale. Ah, no, no la tengo... Ah, no, no llevo pala. De hecho, no llevo pala. Ah, sí tengo. Vale. Tenía guardada. Vale. Toma. Bueno, venga, vámonos para allá. Otra vez cazando osos de noche. La primera vez que cazamos un oso... Un oso, la primera y la única vez que cazamos un oso, también de noche. Y cruzando un bosque de noche. La mejor de las ideas. Que puede salir mal, ¿no? Que puede salir mal. Vale. No sé si con siete flechas tendré suficiente para cazar el oso. Desde luego, para dejarlo medio tocado, sí. Lo que hay que hacer es ir con mucho cuidado para cazar el oso. Vale, nos pone el tiempo ahí. Solo tengo ya... Solo me quedan siete horas ya. Tío. O sea, tardamos una hora mínimo. Bueno, una hora no. Tendremos casi dos horas en llegar hasta ahí. Claro, si voy con transporte, con carruaje, me... Ahora el día cercana me... Cuenta... O sea, ¿sumo el tiempo o...? O no cuenta. No pasa tiempo. Uf. Claro, igual hay osos más cerca. Vete a saber. Y yo me estoy yendo aquí a tomar viento. Cuando en realidad no haría falta, no lo sé. No lo sé. Buah. A ver, este parece un buen sitio para encontrarse osos, ¿eh? También te digo. También te digo. Una rocosa. Vale, al menos se ve bastante bien. A pesar de la tormenta de nieve. Caza de paloma. En este juego parece que las palomas solo viven en las montañas. Hoy en día en las ciudades más bien. Pero bueno. Vale, ya estamos cerca, ¿eh? Espero que el oso haya respawneado porque este es el mismo que maté la otra vez. Si no me equivoco, vamos. Está detrás de esa montaña. Vale. Ok. Pues hay que jugarlo bien esto, ¿eh? Buah. Estamos altos, ¿eh? Qué locurote. Qué susto, tío. El cazador. Vale. Buah. Que es celoso, por favor. Le hemos dado, le hemos dado. No puede subir, no puede subir. No. No me quedan flechas. Uy. Vaya, vaya, vaya. Hay otro. ¡Curre! Cuenta, cuenta cómo he cazado. Cuenta, 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 cuenta. Espera, espera, espera. Quiero hacer una foto en esto. No. Mierda. ¿Cómo era esto? Es buenísima la foto. ¡No! Mierda, lástima la... Lástima la luz, tío. Es como... Que ahora no puedo cambiarla, ¿no, tío? Qué pena, tío. Qué pena. Es buenísima, tío. No, tío. Eh... Velocidad en la cámara. Ah, sí que puedo, sí. A ver. Ah, sí que puedo, tío. Buah, es buenísima. Lo siento, eh. He perdido el tiempo con esto, pero es que me parece brutal. Me parece brutal. Vaya. Ok. No pasa nada, pasa nada, pasa nada. No pasa nada. No puedo hacer de tonto. La foto... Foto mortal. Se puede... Se puede amar este episodio. Ya. A ver, se puede, se puede. O sea, es fácil, ¿eh? La puta. Tío, es que eran dos osos. No te pedía... O sea, la pena también eso, poder despellejarlo, tío. Tienes ahí una cantidad de carne, de piel, de cuero y todo. Es una pena, tío. Al menos la foto la tenemos, ¿eh? Eso ya... Eso ya vale todo. No, estamos aquí de vuelta. Bueno. Pequeño salto y volvemos enseguida. Ya estamos llegando de vuelta. Queda poquito. Ahora ya viene la bajada de esta... Tras la cual están los osos. Espero. Vale. Volveremos al mismo lugar. A ver si los vemos desde aquí. Y a ver si hay suerte y pillamos el agro únicamente de uno y no de dos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí están los dos. Le doy, ¿eh? Creo que le he dado. Y esta también, creo. El problema es que creo que no nos ve, tío. Se va a ir... Y... No me interesa que se vaya. No me interesa que se vaya. Vale. Puedes morirte cuando quieras, porfa. Si no se muere ya, muero yo antes. Pilla, pilla, pilla. Que viene, viene, viene o no viene. Vamos. Vale, se va. Vale. No. 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 Vale, piedras. Piedras. Vale. No. El otro me ha visto, eh Con mi oído Vale, hay que alejarse Y... Pillar piedras, como sea No, tío, no te puedo creer que no tenga piedras A ver, tío, estamos en una puñetera montaña Rodeada de piedras, tío, no puede ser Por Dios ¡Oh! ¡Wow! Esta cueva no la conocía El pico lo traigo, ¿no? ¡Sí! Vale, creo que no hay que volver rápido Al win, o sea, la misión ya El cronómetro, digamos, el tiempo ya ha parado Así que ya nos la dan por buena Por tanto, podemos picar un poquito, ¿no? Lo que quiero es pillar la carne del oso, tío ¡Ay, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué bien! Vale Espero que no haya ningún oso dentro, tío O en la cueva esa ¡No, no, 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 no! ¡Lala, lai, no! ¡Lala, lai, no! ¡No, no, 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 no! Vale, ¿dónde está el cadáver del colega? Creo que está donde el oso, tío Justo Vale, ahí está el que está vivo Y el que está muerto Pues por ahí andará, ¿eh? Por ahí andará, tío No te puedo creer La mala suerte ¡Qué cabroncete, tío! Ahí está Ahí veo el cuerpo A ver si con sigilo no me ve Creo Igual Hagamos esto Vamos, vamos, vamos ¡Buena, buena! ¡Me voy! ¡Hasta luego, pringao! ¡He matado a otro hermano! ¡No, no, no! ¡Lala, lai, no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Venga! ¡A pillar materiales! ¡Vamos! Esto nos vendrá súper bien, ¿eh? Súper, súper bien, tío Esto es un tesoro ¡Vámonos! Voy a vaciar esta mina a tope, ¿eh? Y me imagino que también respawnean los materiales No, seguro Seguro que respawnean No sé cuál es el raid Igual tarda más que otros materiales Van a ser más valiosos Y más Es un material que Que se genera también, pues, a menos ritmo En la vida real que un árbol, ¿no? O una planta Minerales Sí, pasar Tienen que pasar Muchos, muchos años para Muchos decenas Muchos cientos de años, diría Para que Se generen los minerales Vaya Qué bien, oye Y creo que no tengo paja Encima, además Ah, no, sí ¡Uh, vamos! Salvador 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 Vámonos Salta Venga A cocinar Vale, vale Pesadito Ahora veremos Algo No sé si tengo agua Creo que sí, ¿eh? Creo que tenemos Sí, tenemos agua Pues venga Así te callas un rato Y sigues trabajando Que eso me cae Va, se me va a romper el pico En ¡Pum! No La siguiente, entonces La siguiente picada Ahí Y no tengo para hacerme Porque me falta un tronco Vale Pues venga Voy para afuera Si es que encuentro la salida Esta es, ¿no? Ok Pedazo de cueva, tío Pedazo cuevote Uf Ahí está, ahí está Esta sí ¿No? ¿No? What? Ahí, ahí Madre mía, tío Vaya cuevote Polín, tío Vale, guardamos antorcha Porque si no No me va a durar No me durará Para todo lo que hay que hacer No Venga Volvemos No sin antes Hacernos otro pico Bien, pues ya salimos a la cueva Me estaba quedando sin antorcha ya Así que he decidido salir No tenemos No sé si tenemos paja Para hacer más o no Pero yo estoy ya contento Con lo que he pillado He pillado chorrocientos de material Aún queda mucho más, eh Queda muchísimo más Pero yo creo que ya tenemos bastante 61 37 Y quiero que no Creo que no me ha dado ya para No, no me ha dado para hacer una antorcha Así que ya está Volvemos Vamos a hacer una cosilla Vamos a volver Corre, 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 corre Vamos a entregarle misión a Alwyn Y nada Decirle que es un noob Cazando básicamente Que no hemos tardado como No sé Como la mitad del tiempo que él O incluso menos Así que vámonos para allá Esta zona es muy guapa también Esta zona nevada, tío Es muy, muy bonita Muy espectacular Porque la zona en la que habitualmente Por la que nos movemos generalmente Es muy llana Muy lisa Y aquí fijaos en esto, tío ¿Haces una casita aquí arriba? No os imagináis, a ver Poco práctico paso poder, eh O sea, es lo menos práctico del mundo Pero joder, tío Qué vistas Y yo porque tengo desactivado El tema de la temperatura, eh Porque es que si no Sería esto increíblemente tedioso Mira cuánto conejito Sería súper tedioso con la temperatura Tienes que estar con la Antorcha ahí encendida Todo el tiempo Y nada Se hace muy, muy pesado Muy pesado También la estamina La estamina es lo peor El peso y la carga Sobre todo porque Si estuviese jugando para mí Lo haría todo al 100% legal Porque es como me gusta jugar, eh Pero estando Teniendo que grabar Teniendo que Hacer mil cosas para Para poder generar un buen Un contenido decente Y cumpliendo misiones Arriba, abajo, izquierda, derecha Pues Se hace que esto sea mucho Hacerlo así es mucho más ágil Tío Y más rápido Creo yo, eh Porque vamos Ya me diréis vosotros Qué atractivo tiene Que os muestre ¿Esto qué es? Ah, tío Estaba como boca abajo el cuervo Estaba viéndolo yo ¿Qué es eso? Qué atractivo tiene para vosotros Verme ahí corriendo 20 metros Parándome a recuperar aliento Talando No sé Para una casa Al principio de la serie Si que lo hacía bien, eh O lo hacía, bueno Como La está bien activada Y para conseguir la madera Para Con la que hacerme una casa Los troncos Que tenías que a lo mejor Necesitabas A lo mejor 40 troncos Tenía que hacer 30 viajes, tío O 30 no Pero Pero un montón 10 a lo mejor sí Y volver Y volver Y volver Y claro Era Increíblemente tedioso Increíblemente lento Y increíblemente aburrido Porque es que Ya me diréis Aquí en cambio Bueno, vamos charlando Tampoco esto es lo más emocionante Del mundo Pero bueno Charlamos Os cuento cosas Hago saltos Y de falta cortes Pero bueno A mí me gusta charlar Yo voy hablando No tengo absolutamente Ningún problema en hacerlo Contando cosillas Inventando mis historias Divagando Parfullando Mira qué puentecillo Tan guapo Lo que no estoy teniendo suerte Es encontrando Esos loot Que hay por ahí Randoms En medio del bosque Carletas abandonadas Cosas así Campamentos Antiguos De alguien Que hizo noche Y se dejó Monedas de oro Y cosas así Que hay siempre Loot interesante Loot que luego puedes vender Comidas Y cosas así A muy buen precio Vale Pues oye Ya estamos ahí Casi casi No puedo lavarme aquí Habría que lavarse Porque igual Alwin No quiere Ni hablar con nosotros Ojo Que no es broma Mira tenemos No sé si intentar Bueno igual En Gostovia está El río Ahí al lado Así que Podemos lavarnos ahí Y ya estaría Pero bueno Genial Y habría que procurar Tratar nuestra hambre Y nuestra sed Porque nos queda Poquito Para Para morirnos de hambre Bueno Genial Oye estoy contento Estoy contento Con el vídeo de hoy Ha sido divertida La misión Al fin Creo que El arco argumental O bueno La campaña Digamos El hilo de misiones De Alwin Es de los más Indivertidos Digo Hago así Entre comillas Porque tampoco Es que sea Ninguna maravilla Y el resto O la vara de medir En este juego Es muy baja Porque las misiones Son casi siempre Infumables La historia Salvo el giro De De lo que le ha pasado Nuestro tío Unigost No Unigost era El que Bueno No Si Bueno no me acuerdo Quién era quién Porque me da igual La verdad Y ese es el problema Pero bueno Ya estamos Pero de estas tío Las de Alwin Son bastante divertidas Las misiones En comparación ¿Alguien ordenó Un malvado gran oso? Imparable Como siempre Intento hacerlo Lo mejor posible Poner a prueba Mis límites Siempre me ha entusiasmado Vale Aquí está mi arco Te lo has ganado Siempre lo has sido Sí Lo tienes que dármelo Vámonos Nos hemos ganado Doscientas moneditas Y nos da un arco grande Bueno El mismo Mejor La verdad Pero bueno Oye Para cuando se rompa Nuestro Que tampoco le queda Mucha durabilidad No nos viene mal Pues nada chicos Chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Le hemos vuelto A una lección Muy valiosa Y muy cara A Alwin Y ya sabéis Like Comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo De Medieval Dynasty Chao